¡Abrazo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga Rafa! ¡Estás mal con el penalti como los porteros! ¡Venga, venga! ¡Gracias! 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 ¡Dos otros adversos! ¡Artenemos haciendo! ¡No podemos hats over femenios! ¡Por supuesto la violencia es la dependencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, ¿qué, Juanito? ¿Cuándo bajáis a entrenar el bolín? ¡Gracias! Juanito, ¿cuándo bajáis a entrenar el bolín? Solemos bajar los sábados, pero ahora no. Porque como están con los de la escuela, pues... tampoco. No, ya no hay hora. ¡Gracias! Ahí están mexicanos, a ver si volvíamos otra vez. Y... Están viendo... ¡Venga, Juanito! Está aquí, que quiere jugar. Aleje también. Armando de arriba. Y hay unos pocos que... Bueno, eso... Sí. Me cuenta que como los sábados están los de la escuela, los torneos de la escuela... Saben que se van a hacer una abriga de bolín, ¿no? Sí, pues ya está, ¿no? Y... en el caso se lo voy a hacer. Tres... 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 ¡Gracias! ¡Gracias!